Si no fueras rapero, ¿qué te imaginas que serías ahora? Porque te gustaría ser policía, policía, no sé qué Si no hubiera conocido este pedo de la música Yo pienso que a lo mejor hubiera recibido a policía Dejé un legado que no será olvidado Empecé de cero, yo vengo del bar Y creo unido a mi pueblo mexicano Me grita hacia la hora que mi luz apagaron Dejé un legado que no será olvidado Empecé de cero, yo vengo del bar Y creo unido a mi pueblo mexicano Me grita hacia la hora que mi luz apagaron Soy del 92, del 22 de abril De Río, Colorado, representaba San Luis Me decía Lefty, me llamaba Juan Carlos Desde bien morrito yo me la andaba rifando De mecánico jale y también de soldador Conocí lo que es el hambre en las madrizas en el sol Año 2010, en la música empecé Hablando de experiencias de las cuales yo pasé Año 2020, mi disco avión de papel Me pega bien machín y me di a conocer Mi siguiente álbum le llamé necesidad Junto a Santa Fe Clan, gracias por todo carnal Empezaba a mejorar, no le podía parar El camino era largo y no podía descansar Las canciones de verdad, gente pudieron salvar Sentían cada letra y cada nota musical Soy mexicano, esa es mi bandera Yo la levanto por donde quiera Verde, blanco, rojo hasta que muera El barrio prendido ya quemó afuera Un mexicano que ya es leyenda Su música traspasó las fronteras Verde, blanco, rojo, esa es la bandera El barrio llora y es por tu ausencia Empezaba lo chingón, mi carrera repuntaba Mi disquera me apoyaba, agradecido con alzada Por mi México remix, mi país me apoyaba Lo que había soñado tanto ya casi se me daba Terminé mi nuevo disco, las giras y conciertos Con puro trabajo me gané yo mi respeto Se vienen canciones para que las suben fuerte Mientras siga sonando siempre estaré presente Ya saben la noticia, acabaron con mi vida Y lo que más me duele es no ver a mi familia Mi linda María, siempre estuviste a mi lado Abraza a mis hijas y diles que las amo Intentaste salvarme, vi tu desesperación Tal vez no me tocaba, pero Dios ya decidió Malditos envidiosos, no piensen que ganaron Justicia para el éxito exige el pueblo mexicano Agradezco a cada artista con el que pude grabar Los diferentes ritmos que me pude destacar A todas las ciudades que me pude presentar A toda mi familia, camaradas y mis fans Muchas lágrimas de gente que me apoya de verdad Ya son varios corridos que me van a dedicar El país está de luto, del cielo puedo mirar Los espero acá arriba, es el Eptipapa Deje un legado que no será olvidado Empecé de cero, yo vengo del barrio Lo creo unido a mi pueblo mexicano Maldita es la hora que mi luz apagaron Deje un legado que no será olvidado Empecé de cero, yo vengo del barrio Lo creo unido a mi pueblo mexicano Maldita es la hora que mi luz apagaron Maldita es la hora que mi luz apagaron Maldita es la hora que mi luz apagaron Se muere quien se olvida Siempre vas a brillar, eres una leyenda Para muchos siempre serás un referente Como lo fuiste para mi Muchas gracias por enseñarme que El que quiere puedo En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Yo soy ese códex, el del flow blindado Y hay clase en los controles ¿Desde dónde? Desde México, cabrón